Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juliana, Roselena, Percy, ustedes ya los conocen. Son las personas que nos acompañan, además de todo el equipo técnico. Hace una semana aproximadamente, les contamos una historia que se convirtió viral en redes sociales. Esa era la historia de una muchacha llamada Danitza, que a través de las redes sociales había conocido a un hombre llamado Daniel. Pero resulta que Daniel tenía la foto del perfil del cantante Justin Bieber, ¿se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Pero lo anecdótico de esta historia era que Danitza no sabía quién era el cantante Justin Bieber, no tenía ni idea. Y obviamente, lo que ella pensó, pues, fue que al conocer a Daniel, conocería a una persona parecida al cantante Justin Bieber. Y lo único, digamos, digamos, que tenían en común era el pelo, el peinado, era lo único que tenían en común. Y lógicamente, ella, pues, se sintió decepcionada cuando lo vio y la verdad es que no se parecía en nada al cantante Justin Bieber. Ellos vinieron aquí al programa. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Que ellos igual tuvieron una relación clandestina. ¿Por qué? Porque Danitza, sin saberlo, se convirtió en la amante de Daniel. La esposa de Daniel los descubrió, pero ella igual siguió la relación. Y lo que cuenta es que después quedó embarazada de una niña que hoy tiene seis años. Aquí en el programa sucedió algo que Danitza en ese momento no imaginó que iba a pasar. Daniel pidió un examen de ADN. El laboratorio Biolinks vino aquí al programa y aquí se sometieron al examen de ADN. Y yo ya tengo el resultado el día de hoy. Pero, ustedes no imaginan lo que pasó. Resulta que luego de la emisión del programa, llamó una mujer, otra mujer que no tenía nada que ver en la historia, una mujer llamada Milagros, a decir, a ver, yo conozco a Daniel. Yo estuve con Daniel. Es decir, ella también fue el amante sin saberlo. Y dijo, yo tengo una hija con Daniel y que jamás se lo he contado a Daniel. Y ya está aquí. Ella ha venido aquí al programa. Y Daniel no sabe lo que va a pasar el día de hoy. Él viene por el resultado de una prueba. Pero no tiene idea que otra mujer le va a decir, yo también tengo un hijo, una hija tuya. Arranquemos de una vez con esta historia. Comencemos. Este señor es hora que se ponga los pantalones. ¿Por qué niega a su hija? Tengo dudas. Porque la verdad, la verdad fue lo que me dijiste. Tus dudas se van a acabar hoy día. Estoy acá, frente a ti. Ahora yo no me he chupado. Yo estoy acá, frente a ti, a saber la verdad. Es hora que te ajustes bien los pantalones. ¿Te acuerdas de mí o no? Él te ha sido infiel dos veces. No le ha importado lo que tú sientas. No le ha interesado. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Bienvenida Danitza. Adelante, por favor, que ingrese Danitza. Hola, Danitza. Buenas noches, Andrea. Gracias por venir nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, Andrea. Bien, Andrea. ¿Cómo estás, Danitza? Hola. Bien. Te he visto en todas las redes sociales. Has aparecido en todas las redes sociales. Te convertiste en viral a raíz de lo de Justin Bieber. Sí, Andrea. ¿Has visto? Sí. La crítica de la gente. No sé si crítica. Yo creo que a la gente le ha... Crítica no. Yo creo que la gente se ha divertido porque no podía creer, pues muchas personas no pueden creer que no conocieras a Justin Bieber. Yo creo que la gente lo tomó... Te vio más bien como una persona ingenua. Bueno. ¿No? Dijeron, ¿cómo no conoces al cantante? Y además, claro, pues a ver, entre Daniel y Justin Bieber, a ver si ponemos la foto comparativa, digamos que hay... Mucho parecido no hay, precisamente. Muchos se identificaron. No es que no burlemos, sino... Pero es que es la verdad. Muchos se han identificado. Pensaba que era menor de edad. O sea, que no era... No era como él, pero pensaba algo mejor. A ver, ¿cómo así? A ver, explícame. O sea, no. O sea, yo no me imaginaba como él. Pero yo pensaba que era más joven. Espérate, pero tú me dijiste ese día que, claro, tú dijiste ya, pues, no será igual, igual que la foto de perfil, pero digamos que algo de parecido tendrían que tener. Es que Andrea todos usan filtro ahora. Pero eso no era un filtro, pues. Esa era otra persona. ¿Cómo va a ser un filtro eso? Está bien que uno quiere... Tampoco vamos a exagerar con el filtro, digo, ¿no? Esta era una exageración, pero tremenda. Pero en ese momento yo era chivola. ¿Cuántos años tenías? Diecinueve. ¿Ya? Me llevé por la ilusión en ese momento, como dice, la ilusión te enamora y todo eso. ¿Y te llegaste a enamorar? Bueno, sí me llegué a enamorar. Tú sabes que, claro, ese día que tú has venido aquí al programa, no tenías ni idea de que él estaba pidiendo, además, el resultado de un examen de ADN. En verdad, Andrea, eso me indigna, me da coraje porque él sabiendo, o sea, se llegó a enterar y en las redes sociales lo publicó. Y eso me da cólera, coraje. Él te dijo, cuando tú lo conociste, él te dijo que tú eras la única mujer con la que de alguna manera le había sido infiel a su esposa. Sí me dijo que solo estaba conmigo, no estaba con nadie más. ¿Y que nunca había estado con otra mujer? Que nunca nadie, o sea... O sea, solo su esposa y tú, digamos. Claro. ¿O te habló de otra mujer más en su vida? No, no me habló de otra mujer más. ¿De hijos? Tampoco. Ni de hijos, ni de mujer, ni de nada. Solo su esposa y nada. ¿Y tú? Y yo. ¿Y tú? Vamos a conocer, vamos a volver a ver, perdón, vamos a ver a... Yo me emocioné con lo de Justin Bieber. Bieber, vamos a volver a ver y a presentar a Daniel. Daniel está aquí en el programa. Bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Tu esposa no ha venido? No. ¿Qué te dijo tu esposa después del programa? La verdad, nos ha afectado bastante la relación de mi esposa y tanto también de mis hijos. Jamás pensé estar en esta situación. Creo que nadie se merece esto, ¿no? El hecho que uno ha cometido errores no quiere decir que también los señalen. Como si fuera un bicho raro, que la gente te mire y te digan, mira esto. ¿Te has sentido un bicho raro? Sí. Incluso, este... En mi trabajo me negaron dos oportunidades porque me dijeron que... Que yo no puedo trabajar contigo. ¿Qué crees que la gente... Que a la gente le ha molestado o de dónde sale el rechazo? ¿Debido a qué exactamente? A mi comportamiento, de mí. ¿A qué? A mi fidelidad, ¿qué hice? Ah, lo que la gente ha cuestionado es tu fidelidad. La verdad, sí. Yo reconozco de lo que yo cometí errores. Pero tampoco... También tengo sentimientos, Andrea. El hecho que cometí errores no quiere decir que no tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Y estoy muy arrepentido de todo lo que hice. Y gracias a Dios, tengo una esposa que siempre me apoya. En los momentos tan difíciles, ella está ahí. A veces no lo merezco yo. Pero... Pero mi esposa siempre está ahí, apoyándome. Y también mis hijos. Pero digamos que hay muchos hombres que cometen este tipo de errores. Así es, Andrea. Ahora, lo importante yo creo es no volver a ser. Yo pienso que, como dije en el programa pasado, me retracto de esa palabra que dije. ¿Qué? ¿Cuál? Que cuando me dijo usted, me dijo que si la amaba a la señora. Entonces yo me retracto de esta palabra porque... Yo te pregunté si la amabas y esto fue lo que tú dijiste. Yo dejé... ¿Dejé qué? Dejé a ella por ti. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dejé por ti. Oigan, no... Porque yo te amaba a ti. Lo suele pasar aquí en el programa. Es que además le digas a la mujer que ha sido tu amante, que le digas, yo te amaba. Dejé todo por ti. Con tu esposa al lado. ¿Tú sabías esto? La verdad es que recién me entero que lo amaba así. Pues eso sí. Él me dijo que era un capricho. Cuando tú escuchas esto, ¿qué sientes? Me duele. ¿Qué fue lo que hiciste por ella que no hiciste por qué? Nos salíamos a pasear. Salíamos algo que con mi esposa no hacía. Y además sigues con ella todavía. Sí, sigo con ella. ¿Tú la amas? Sí, la amo. ¿Qué es el amor para ti? Es entregarlo todo lo que uno tiene. Andrea, lo mismo me decía a mí. Andrea, siempre tenía una duda. Cada vez que yo estaba con ella, máximo duraba dos días o tres días acá en Lima. ¿A qué quieres llegar, Daniel? Lo que yo quiero llegar es que le haga la prueba de ADN. ¿A tu hija? Sí. Yo me retracto porque verdaderamente para mí no es amor. Uno no puede amar de la noche a la mañana a una persona. Mira, Daniel, ¿quieres que te diga algo? Honestamente, cuando yo te pregunté si tú la amabas y la habías amado, yo de verdad, sinceramente, pensé que me ibas a decir que no, que lo que había sentido era una ilusión. Yo me sorprendí y a mí también. Y yo me quedé afectada porque vi la cara de tu esposa. Sí. Y yo dije, ¿cómo vas a decir que la amabas? Sí, Andrea. Y parecía, ¿sabes qué? Parecía que incluso le estabas reclamando a ella el hecho de que no te haya valorado. Parecías un hombre que todavía sentía algo de amor. En este caso, por Danitza. Frente a tu esposa, que de alguna manera te estaba perdonando y te había demostrado todo este tiempo lealtad. ¿Y por qué dijiste eso? Amor, amor no, Andrea. Pero lo dijiste. Bueno, como te dije, Andrea, me retracto de esta palabra que dije. Qué bueno. Y me arrepiento de haber dicho esa palabra. Lo único que puedo decir es que a quien amo es a mi esposa, a mis hijos. A eso. A quien amo es a mi esposa, a mis hijos. ¿Quieres decirle una palabra a tus hijos? Ahí está justo en la cámara para que te dirijas a ellos. A esta cámara. A ellos, a ver. Bueno, hijos, quiero que me disculpen por esta situación que están pasando ustedes. La verdad, no merezco que estén pasando esto, pero quisiera que no le ofendan a mis hijos, más que todo, porque ellos son los más perjudicados. El que tus hijos no tienen la culpa de nada y que tus hijos no merecen en lo absoluto pasar por ningún momento incómodo, porque ellos acá son víctimas de una historia. Ni ellos, ni tus hijos, ni tu esposa. Ninguno de los dos. Y al final uno, claro, uno tiene que aprender a reconocer los errores y a decir, yo me hago responsable de las decisiones que yo he tomado. Qué bueno que tú, que en este momento estés diciendo que te arrepientes de lo que dijiste, porque tu esposa no merece nada de lo que tú has dicho. Y tu esposa, yo creo que lo que te ha demostrado todo este tiempo es lealtad. Así es. Que es lo que tiene que demostrar uno en una pareja, evidentemente. Una mujer y un hombre. Tú no le has demostrado a ella lealtad. Y yo creo que eso es lo que la gente te ha recriminado. Bueno, sí. No a ella, porque ella aquí es una víctima de la historia. Ella no tiene nada que ver acá. Es más, yo he apreciado muchísimo el hecho de que haya estado aquí. Me parece una persona con valores, con principios. Bueno, lo único que dije es que me acompañara nada más. Y está bien, es lo que uno hace. Dame un segundo que justamente está Maruja. Maruja ha venido. Maruja es la mamá de Danitza. Hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. Porque en ese momento vino Laboratorios Violins aquí al programa. Porque nos sorprendió a todos el pedido de ADN, que fue un pedido que hizo Daniel. Y hoy ya tengo el resultado, como se los prometimos. Tenemos el resultado aquí. Buenas noches, Andrea. Hola, Maruja. ¿Cómo estás nuevamente? Bien, gracias, Andrea. Qué bueno verte otra vez. Sí, Andrea, gracias. En una situación complicada, ¿no, Maruja? Sí, vengo a saber la verdad. A confirmar, me imagino, porque tú confías en tu hija. Y vengo a hablar de su pensión de mi nieta, nada más. La pensión la vamos a ver el día de hoy, porque, claro, si él es el padre, realmente, lógicamente tiene que pasar la pensión de alimentos, porque es su obligación. Ya que negó. Daniel, ¿tú dudas realmente de la hija de Danitza? Bueno, sí. Aunque ella lo negaba muchas veces, pero por eso se encarga Dios de juzgarlo. No lo juzgo nada de todo lo que dijo esa vez. Solamente le quedé mirando nomás cuánto negaba. Y, pero sí, acepto, perdón, ¿puedo hablar? Cállese, hija. Sí, hombre. Y, este, solamente reconozco que cuando yo estaba con ella en los momentos... Andrea, yo vengo acá porque este señor, es hora que se ponga los pantalones, ¿por qué niega a su hija? ¿Por qué niega? En el momento que él se enteró, saltó de emoción. Publicó a todas las redes sociales que estaba embarazada yo. ¿Por qué saltaste de emoción? Ahora vienes a negar a tu hija, ahora vienes a pedir el ADN. ¿Sí? Estoy acá, frente a ti, ahora yo no me he chupado, tampoco me estoy deteniendo, porque yo estoy acá, frente a ti, a saber la verdad. A saber la verdad. Es hora que te ajustes bien los pantalones, es hora. Dime, Maruja, que escucho. Cuando este hombre, mi hija se ha enfermado en el hospital, ha venido, ha firmado, ha venido a rogarme, a decir, ¿cómo, por qué? ¿Cómo mi hija se va a quedar sin padre? ¿Y ahora va a negar? ¿Hasta dónde, Andrea? ¿Qué tal sinvergüenza? Señora Maruja, disculpa que le corte. Ni siquiera tiene sangre en la cara. Señora Maruja, señora Maruja. ¿Qué cosa me va a decir a mí? Yo no quiero ni que me hable. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Pero Maruja le voltea la cara. Yo voy a decir algo que verdaderamente la señora Maruja cuando nació... Bueno, pero yo entiendo a Maruja también que debe estar bastante molesta porque siente que, a ver, primero vas al hospital, primero le dices que la bebé, la nieta de Maruja, sí es hija tuya y de repente un día la sorprendes pidiendo un examen de ADN. Entiendo que eso es lo que te molesta, Maruja. Sí, es lo que me duele y me molesta. Ahora quiero ver un buen padre. A ver, si no es tu hija, a ver. Ahora sí, respóndate. Ahora sí responde, Daniel. Cuando la señora Danix estaba en el hospital, usted era la que me llamaba cada rato, me decía, ¿cuándo vas a ir allá para que firme a su bebé? Él porque es muy cobarde, no sea mágico. Pero no se acuerda lo que usted llamó, lo que usted me llamaba cada rato, me decía, ¿cuándo va a ir? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Fui así todo cochino, fui allá, me acerqué allá, me fui allá, no se acuerda. Te voy a decir, ¿has ido cochino? Yo te he llamado a la jueza, yo te he dicho, haga un piso a la jueza, yo te he dicho, venga al hospital, no te han llamado las enfermeras mismas para que ella salga de alta, yo te he dicho, venga. No seas cobarde, no seas m******, yo te digo así, yo no te he llamado, te ha llamado la enfermera. Usted me llamó, su voz no es la enfermera. ¿Usted? ¿Cuál que usted? Por eso, ahora quiero verlo, quiero ver el resultado, nada más, don Danilo. No, no discutimos, no estamos peleando, no he venido a discutir, ni a pelearme, ni a sacarme españolas a la aire, ya. Yo quiero ver el sobre, nada más, no, nada más, ya. Andrea, disculpa, yo quiero ver el sobre nomás, si el padre no está, tanto niega, tanto habla, eso es lo que quiero, a veces no quiero estar peleándome. Sí, pues, porque la verdad es que la idea no es estar discutiendo. Justo, eso es Andrea, no quiero sacarme mi española a la aire, ni insultarme, ni distrazarme, yo quiero ver el sobre, sigue, como dice, no es fijo, no serás fijo, ya, eso es lo que quiero saber, Andrea, ahí he venido más. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, la idea no es pelear, contigo, Mariana, me parece muy bien, ese, ese es un buen trato. Sí, 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 eso es lo que quiero. Ahora, permítame un ratito. Ya, Andrea. Voy a salir y voy a volver. Ya, Andrea, ya, Andrea. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. Sé que estás bastante afectada, ¿no? Yo te entiendo. Y creo que Daniel también está afectado. Sí. Dice que a raíz de, a raíz de, siéntate, por favor, a raíz del día, a raíz de ese día que estuviste aquí, el día que conversábamos y que hablamos sobre esta historia, entiendo que él después de eso ha estado bastante afectado porque también le ha afectado a tus hijos. Mira, yo también quiero que usted como madre se ponga en mi lugar, porque yo también tengo hijos, son adolescentes. Y la verdad que este problema le ha afectado bastante a mis hijos y a mí también, porque yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Yo soy una señora de mi caso y yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Lo que las personas que a mí me critican también, o sea, son buenos para juzgar, pero no se ponen en el lugar de uno. Y eso no es así. ¿Por qué te han criticado a ti? A mí, por eso, me han criticado que yo siendo evangelista, siendo cristiana, ¿qué hago yo con un pecador? Pero dime tú, a mí me enseñan a amar a Dios, amar a mis enemigos. Yo no me puedo portar de esa manera, Andrea. Yo te digo algo que, mira, con la experiencia que yo tengo tantos años en la televisión, tú no tienes idea, imagínate lo que tú vives, tú no tienes idea de todo lo que a mí me han podido decir. Cosas que no son ciertas. Y ¿sabes qué? Yo creo que también la sociedad es bien hipócrita a veces y juzga y le encanta juzgar. Y tú no tienes por qué dejarte llevar por algún comentario que ni siquiera sabes de dónde viene, ni la edad que tiene. Y hay algo que sí te quiero decir, cuando Daniel vino aquí al programa, Daniel vino a pedir el resultado del examen de ADN que yo tengo acá. Y al final cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Y yo creo que también él está afectado porque obviamente se ha dado cuenta que no ha actuado correctamente. Y yo creo que lo que tú has hecho también se llama lealtad. Eso es lealtad, estar al lado de una persona. Si tú consideras que es valiosa para ti o no, eso está en ti, en tu corazón. No, pero no tienes por qué dejarte llevar por todos los comentarios que pueden haber. Yo le hago porque yo también tengo un hijo varón. Yo sé. Yo le hago porque yo tengo un hijo varón. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo tiene 18 y mi hija tiene 24. Ah, yo también tengo un hijo de 18 años, sí te entiendo. Y tú sabes que ellos, ahorita, al menos mi hijo el varón es adolescente y toda esta cosa le ha perjudicado bastante. A mí mismo me perjudica porque yo tengo, yo como si yo hubiera actuado mal, como si yo hubiera hecho la maldad, yo tengo vergüenza de salir a la calle. Pero tú no tienes por qué tener vergüenza. ¿Por qué vas a tener vergüenza tú? Imagínate, la persona que ha hecho eso es sin vergüenza porque no piensa como madre, ¿no? Uno como madre piensa en su hijo porque mañana más tarde esa criatura va a crecer y va a ver estas cosas. Y como madre ella no piensa lo que le va a afectar a su hijo. Ya, pero tú no tienes por qué sentir vergüenza. Veo a mis hijos que vean eso y a mí sí me da vergüenza, señorita. Pero tú no has hecho nada. Claro, yo no he hecho nada. ¿Y por qué? Entonces tú sabes muy bien que el principio es, uno tiene vergüenza cuando hace algo malo. Tú no has hecho nada malo. Cada quien sabe si perdona o no perdona una infidelidad. Ahora, lo peor es que acá se debe hablar con la verdad, no con mentiras. Y la verdad está aquí. ¿Me acompañas para estar con tu esposo al lado? Vamos. Es una situación difícil, la verdad. Y yo sí creo que las personas que cometen errores son los que de alguna manera tienen que avergonzarse. No podemos vivir tampoco culpándonos el resto de nuestras vidas. Yo creo que esa no es la idea, ¿no? Todos vamos a cometer errores, todos cometemos errores. Aquí nadie está libre de cometer errores. Creo que lo importante es poder tratar de sanar esos errores. Sobre todo cuando le terminamos haciendo daño a las personas que más queremos. Uno tiene que pensar también. Uno tiene que pensar antes de tomar algunas decisiones. Porque al final todo, todo te salpica en la cara. Pero no solamente a ti. Bueno fuese, bueno fuese que solamente te salpicara a ti. No, no. Salpica a tus hijos, le salpica a la esposa que está a tu lado, le salpica a todo el mundo. Hoy día tenemos a las personas que tú quieres, básicamente. Pero yo creo que cuando uno no comete un error, no tiene por qué sentir vergüenza. Entiendo que las críticas muchas veces son duras. Me pasa a mí, a lo que le acabo de contar hace un rato a Kelly. Pero a veces uno no tiene que hacerle caso tampoco a lo que uno dice. Porque a veces uno escribe y uno critica como si tuviese una vida pues impecable. ¿Tú qué sabrás que hay detrás de cada persona que te puede insultar, Kelly? ¿O te puede decir algo que a ti te duela? Eso es lo que yo digo, Andrea. Deben insultar a la persona que realmente se merece, a la que ha hecho el daño, no a la persona que no ha hecho el daño. ¿Quién crees tú que ha hecho el daño aquí? Partiendo de... Bueno, los dos. Ah, bueno, por lo menos. Pero bueno, más la mujer. Hasta un casa, a Maruja, a Maruja. El hombre llega hasta donde la mujer permite, la mujer sabiendo se ha metido, porque yo le advertí. Pero Kelly, no es que hasta donde la mujer lo permite, hay que quitarnos esa idea machista porque tienes hijos. Los hombres tienen que tomar decisiones. No podemos tratar a los hombres como seres subnormales. Ellos piensan con la cabeza que está aquí, acá, acá está la cabeza. Tienes que pensar y decir, ¿quiero serle infiel a mi esposa? ¿Sí o no? No, es una decisión que el hombre toma. Y la mujer también toma las mismas decisiones. No es hasta donde ella lo permite. Vamos a ir al resultado del examen de ADN. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Andrea. ¿Están listos ustedes? Ni discutirme, Andrea. Perfecto. Sí, es que lo sabes. Ok, vamos al laboratorio de ADN. No, 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 no. Tengo aquí el resultado del examen de ADN de una niña que tiene 6 años, perdón. Una niña de 6 años que ha visto a Daniel cuántas veces. Danitza, ¿cuántas veces ha visto a Daniel, tu hija? Ahora ha sido 2 años. No, pero ¿cuándo fue la última vez que la vio? Cuando tuvo 2 años. ¿La última vez? Cuando tenía 2 años, un año y 8 meses. ¿Ella está aquí? Sí, está aquí. ¿Ella sabe quién es su papá? La verdad sí sabe. ¿Tú le has dicho tu papá es Daniel? Sí. ¿Ella te ha preguntado, mamá, quién es mi papá? Bueno, la verdad no me pregunta, sino que yo le digo que él es su papá. Porque en una ocasión, yo le hablé, ¿no? Le hablé, tu papá es tal persona. Y ella me dijo que, ¿quién es? Que lo quería conocer, me imagino. No lo quiere conocer. Ya bueno, a los 6 años es difícil, es difícil que alguien pueda tomar decisiones. Pero yo creo que mi hija ya se da cuenta. Claro que se da cuenta. Y peor, mientras más años pasen, va a querer saber quién es su papá. Claro. Daniel, ¿tú la conoces, aunque sea a través de las redes? ¿La has visto a la niña, a la hija de Danitza? No, en las redes no, porque no lo sigo, no lo sigo. Y entonces no tienes idea de cómo es su cara, no la conoces. No, ya ha cambiado bastante. Ni por curiosidad, nada, ¿no la has visto? Qué cosa, ¿no? Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Justamente estaba viendo al doctor Roberto Miranda diciendo, claro, imagínense ustedes, ¿no? La niña tiene 6 años, la última vez que la viste fue al año 8 meses. No sé, por curiosidad quisiera ver cómo va cambiando el rostro, a quién se parece, se parece a mí. No sé, tiene mis ojos. Me gustaría saber. Me llama la atención que no haya tenido ni siquiera la curiosidad. Danitza, ¿tú tienes alguna duda de que Daniel sea el papá o tú estás segura? Estoy segura, Andrea. ¿Completamente segura? Sí. ¿Absolutamente segura? Sí. ¿Baruja, confías al 100% en tu hija? Sí, Andrea, yo quiero ver por el sobre de su hija. ¿Sí confías en ella? Sí, yo quiero ver por eso. Ok. Si no es, miéntete, hablo. Y en el caso de Daniel, bueno, obviamente se ha pedido un examen de ADN porque no confía. La niña está aquí y hoy vamos a saber si es que Daniel es el papá. Y lo que determina Laboratorios BioLinks es lo siguiente. El resultado de la prueba de ADN determina lo siguiente. Por favor, que estén cerca, Juliana, Roselena y Percy. Le voy a pedir que cuando le dé el resultado todos actuemos con tranquilidad, con calma y pensando en una niña que tiene seis años. Lo que determina Laboratorios BioLinks es lo siguiente. Daniel Anaya Yaranga. ¿Podemos levantar, por favor? Daniel Anaya Yaranga. Yaranga. Yaranga, perdón. Daniel Anaya Yaranga. Si es el padre. Y ahora... No, no, que es una pastura. Por favor. Por favor. Te dije, mi claro, que si eres el padre. ¿Por qué lloras? No la golpes tampoco. ¿Por qué lloras? Es que me da cólera, me da rabia que te da miedo a tu mujer. Mira a tu mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andrea, duele. Duele a la maruja. Háblale a tu hija, por favor. Ya, te digo, ¿por qué no vas a llorar? Escucha a tu mamá. ¿Cólera? ¿Por qué vas a tener cólera? Escucha a tu mamá. ¿Quién te ha hecho daño? Él mismo, por negar a tu hija. Escucha a tu mamá. ¿Por qué tú te alteras? ¿Muchachos daños, por negar a tu hija? ¿Por qué ni vas a tu hija? Mamá, escucha a tu hija. Cállate. ¿De vez gané un dolor? Ya sabes. ¿Qué pasa? ¿Tú vives a hacer la sinvergüenza que niega, perdene a tu hija? ¿Por qué lloras? Has sido padre, madre, patio, hace siete años. Escucha a tu mamá, escucha a tu mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás llorando? Ahora es que sigues negando. Has sido padre, madre, patio, hija, siete años. Oigan, Maruja, Maruja, qué cara, qué temperamento fuerte. Sí, sí, yo sí tengo un genio. Te digo, sí, sí. No, yo te respeto, yo te admiro. Eres una mujer fuerte. Por qué llora. ¿Qué te he dicho? ¿Vas a llorar? Maruja, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo siete hijos. ¿Y tu esposo? Ahí está trabajando. Sí. Yo le he venido con más gusto a buscar la bienestar de mi nieta. No, ya, pero tu esposo ha criado a tus hijos. Yo solo he criado. ¿Y tu esposo? Sí, mi esposo trabajaba, yo sí lo he criado. ¿Y tú has sido ahí la...? Ya, hasta ahora soy Andrea. ¿Estén? Digo, sí, mis hijos mayores también me tienen miedo. Digo, sí, sí. Por eso a este hombre yo le he hablado. ¿Tú crees que te tienen miedo o te tienen respeto? Sí, me respeto. Ah, respeto es otra cosa. Yo también te respetaría. Porque mis hijos, si yo digo, sí, sí, se dio una. Así es. Sí, sí, Andrea. Pero cuando se trata de apoyarlos y ellos se equivocan, ahí estás. Ahí estoy, ahí estoy. Por eso aquella vez a él yo le dije, yo no necesito que me des bastante. Me encanta. Déjame algo para tu hija, estoy tranquila. Tengo manos y pies, pero sí, como padre te corresponde, no sola a ella. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí el día de hoy. Sí, así yo le dije, Andrea. Me gustan las mujeres como tú, que son fuertes, decididas, que son mujeres además que también dan amor. No se trata de simplemente decirles a tus hijos no hagas esto, sino también apoyarlos cuando lo necesitan. Y ese es un amor, un amor lindo el que tú tienes. Sí. Con un carácter fuerte, no vamos a negarlo, un temperamento fuerte. Sí, por eso yo, ahora todavía niega. Ahora te voy a pedir. ¿Y por qué niega? Por bien de quién, por quién cuando le hable. Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, es tu hija, no hay ninguna duda. Yo tuve dudas porque en un momento cuando yo estaba, ella me engañaba. Eso fue la duda. ¿Por qué te ha engañado? Ya, escúchame, no vamos a seguir. Déjalo, no peleas. Eso fue la duda, nada más. No peleamos. Nada más. Hazle caso a tu mamá, yo te pido que... No peleamos. Hazme caso, hazle caso, de verdad. Exacto. Hemos venido a buscar la bienestar de la vela. Exactamente. Y para eso está el doctor Roberto Miranda. Doctor Roberto Miranda, ¿qué es lo que corresponde hacer? Bueno, Andrea. Todavía no acabamos el programa, ojo. Todavía no acabamos el programa. Bien, Andrea. La menor continuará llevando el apellido Anaya. Y además, Daniel deberá cumplir el acta de conciliación suscrita ante un juez de paz. Además, este acta determina una obligación de 300 soles mensuales que, ya con una liquidación, deberá ponerse al día, Daniel. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien, Daniel? Daniel, ¿escuchaste lo que dijo el doctor Roberto Miranda? Sí, escuché, sí escuché, Andrea. Entonces, vas a tener que pasar una pensión de alimentos, tienes una hija de seis años. Andrea, disculpa. Él tiene cuatro hijos. Está bien. Y él no tiene un trabajo seguro. Y ahorita, el trabajo, ahorita por todo lo que ha pasado, los trabajos se le están cerrando. Bueno, pero tiene que mantener a su hija, ese problema de él. Está bien, está bien. Nadie se niega que no lo va a dar. Entonces... Pero la cantidad es demasiado. Ya, pero... ¿Cuánto dijo? Son 300 soles. El doctor se ha quedado sorprendido. El doctor Roberto Miranda ha puesto una cara, como diciendo... Cuando dice que la cantidad es demasiada, son 300 soles mensuales. Es decir, Andrea, 10 soles al día no cuesta ni un menú. No, a ver, a ver. Por favor. Y hay algo más que les quiero decir. Ahorita vamos a ver eso porque tú tienes que pasarle a tu hija. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Claro, es la ley. Es la ley. Pero es que no solamente se trata de la ley, se trata del amor que uno pueda sentir. ¿Tú quieres ver a tu hija? ¿Quieres tener algún vínculo con ella? La verdad, ahorita no, no piensa eso. No, pero ¿quieres o no quieres? La niña está aquí. Todo en su momento. Yo pienso que en su momento. ¿Tú piensas solo o piensas por Kelly? Porque Kelly es la que te está diciendo lo que tú tienes que decir. Yo le estoy diciendo que le vea, no le estoy diciendo que no le vea. ¿Entonces? Porque en primer lugar, Andrea, si yo hubiera sido mala con todo lo que ella me ha hecho. ¿Quién es? Yo le he depositado de mi plata, de depositado dinero a ella. Ya, pero ahorita ya no hay dudas. Porque la criatura no tiene la culpa. Exactamente. Y la pregunta que si quieres, yo me he puesto en lugar de madre. Por eso te estoy preguntando. Ella debe ser consciente y debe decir que yo fui un hombre. ¿Por qué no le estoy diciendo que para mi hija he sido padre y madre? Una pregunta de madre y madre no puede ser. ¿Por qué? Porque yo le he dado el amor de padre. ¿Por qué? Porque yo le he dado el amor de padre. ¿Quién le ha atendido? ¿Quién le ha atendido? ¿Quién le ha atendido? Un ratito, por favor. Al igual que cuando él se fue contigo, al igual, igualito lo hizo con mis hijos. Y yo también fui igualito. ¿No? ¿Quién te quedaste con cada? ¿Qué no te quedaste con cada? A ver, un ratito, un ratito. Daniel, la única persona con la que tú has estado ha sido con ella. O sea, le fuiste infiel solo con ella. Sí. Ok. Cuando nosotros emitimos el programa, alguien nos escribió. ¿Qué ingresa, por favor? Milagros. Hola, Milagros. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Te acuerdas de mí o no? Para acá, por favor. Milagros, ¿quién eres? No, no te acuerdas ahora. ¿En quién nomás? No te acuerdas. ¿Quieres que te haga la memoria? No me acuerdo. Pregúntale a Alex quién soy. ¿Alex? A Daniela. A Estrella. Pregúntale quién soy. ¿No me conoces? ¿Y a qué tienes? Ahí estuvimos. No salimos. Contéstame. Contéstame. ¿No íbamos a comer al mercado de las tres regiones? ¿No me...? Cuando iba a la C-22, no venías a mi atrás persiguiéndome. La que me persiguiera, estimada. Ah, yo te perseguía. Bueno, por lo menos ya te está reconociendo. Ah, ahora yo te perseguía. Yo me subía a la combi. Yo te decía para salir. ¿Tú no mandabas a tu amigo que me sacara? ¿De la casa de la Yenela? ¿De lo que te hacías pasar por ti? ¿Para salir? Ah, yo entonces era todo yo. Tú eres el santo acá. Les voy a explicar... Por favor, Milagros, párate aquí a mi lado. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Cuando emitimos, y te lo voy a decir a ti, Kelly, porque me gustaría que el día de hoy abras bien grandes los ojos. Hace una semana, nosotros les contamos esta historia. Luego de la emisión del programa, nos escribe Milagros. Ella viene de Guaraz, un beso grande a todas las personas que nos ven en Guaraz. Y nos escribe y nos dice, he reconocido a este hombre Daniel. Yo tuve una relación con él cuando yo tenía 16 años. Él era mi vecino. Él, parece entonces, ya tenía una relación contigo, Kelly. Porque esto fue, ¿hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente, yo le conocí al señor en 2016. Al 2016, ¿tu hija tiene cuántos años? Nueve años. Tu hija tiene nueve años. Viren que ahí no termina la historia. Nueve años. ¿Y tú tienes cuántos años, Kelly, con Daniel? 22 años. 22 años. Es decir, si hablamos de amantes, sin saberlo, ella habría sido la primera, si es que son solamente dos. Por eso te acabo de preguntar, si solamente le fuiste infiel con Danitza. Porque estaba Milagros también en esta historia. Y lo que ella dice es que tuvieron ustedes una relación íntima. ¿Quién es el padre de tu hija de nueve años? Daniel. Él. Sí. Yo, por miedo. ¿Quién ingresa, por favor? Milagros. Hola, Milagros. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Te acuerdas de mí o no? Para acá, por favor. Milagros, ¿quién eres? No, no te acuerdas ahora. Tranquilo más. No te acuerdas. ¿Quieres que te haga la memoria? No me acuerdo. Pregúntale a Alex quién soy. ¿Alex? A Daniela. La estrella. Pregúntale quién soy. ¿No me conoces? ¿Y a qué tiene? No estuvimos. No salimos. No. Contéstame. Contéstame. No íbamos a comer al mercado de las tres regiones. No me... Cuando iba al mercado de las C-22, ¿no venías a hacerme atrás? Persiguiéndome. La que me persiguiera, estimada. Ah, yo te perseguía. Bueno, por lo menos ya te está reconociendo. Ah, ahora yo te perseguía. Yo me subía a la combi. Yo te decía para salir. ¿Tú no mandabas a tu amigo que me sacara? ¿De la casa de la Yenela? ¿Qué te hacías pasar por ti? ¿Para salir? Ah, yo entonces era todo yo. Tú eres el santo acá. Les voy a explicar... Por favor, Milagros, párate aquí a mi lado. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Cuando emitimos, y te lo voy a decir a ti, Kelly, porque me gustaría que el día de hoy abras bien grandes los ojos. Hace una semana, nosotros les contamos esta historia. Luego de la emisión del programa, nos escribe Milagros. Ella viene de Guaraz, un beso grande a todas las personas que nos ven en Guaraz, y nos escribe y nos dice, he reconocido a este hombre Daniel. Yo tuve una relación con él cuando yo tenía 16 años, él era mi vecino. Él, para ese entonces, ya tenía una relación contigo, Kelly. Porque esto fue, ¿hace cuánto tiempo? Hace... Hace... Yo le conocí al señor en 2016. Al 2016, ¿tu hija tiene cuántos años? Nueve años. Tu hija tiene nueve años. Viren que ahí no termina la historia. Nueve años. ¿Y tú tienes cuántos años, Kelly, con Daniel? 22 años. 22 años. Es decir, si hablamos de amantes, sin saberlo, ella habría sido la primera, si es que son solamente dos, por eso te acabo de preguntar, si solamente le fuiste infiel con Danitza, porque estaba Milagros también en esta historia. Y lo que ella dice es que tuvieron ustedes una relación íntima. ¿Quién es el padre de tu hija de nueve años? Daniel. Él. Sí. Yo, por miedo, yo cuando tú traí, mandaste a tu amigo que me sacara de la casa de la Yanela, tu amigo me dijo, salimos, después de ahí tu amigo me dijo que tú tenías tu esposa, que tú me habías mentido, y yo cuando te encargué, ¿qué me dijiste? Y todavía después de eso me buscaste. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tenías? 16 años. 16 años. ¿Y él? 30. 30 años. ¿No fuimos a TOTUS a pasear el día de San Valentín? Mira Milagros. ¿Día de San Valentín no fuimos? Mira Milagros. ¿No te encontraste con Yanela? ¿No nos encontró ahí? ¿Y no querías que Yanela se enterara? ¿Por qué? Porque sabía que tenías tu esposa. Ahora, yo tengo una pregunta a ti. Si supuestamente eres mi vecina, ¿sabías que yo tenía hijos con él? ¿Cómo lo vas a saber? Todos sabían por ahí. ¿Tú sabías Milagros? Porque yo tenía que yo. Yo tengo una hija. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Porque tú pasabas por la casa. ¿Tú pasabas por la casa? Ay, qué vergüenza de no pasar por mi casa, me decían. ¿Puedo pasar por otro lado porque tu mujer me vaya a ver? Oigan, qué vergüenza. Qué cínico que eres, en serio, de verdad. Qué cínico. Dame un segundo. Cínico, ¿por qué? Me da pena. Me da pena por ti porque tú te has metido sabiendo que él tenía familia, te metiste. Me da pena por ti. ¿Cómo le va a creer? Se me cante mentira. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no pongo las manos al fuego por él. Yo no pongo las manos al fuego por él. Mira, ¿cuántos años has pasado y recién vienes a decir estas cosas? ¿Sabes por qué recién vengo? Si éramos vecinos, a mí. Porque yo no quería problemas con mi tía y no quería... ¿Y por qué viniste a hacer problemas entonces si no querías problemas? Ya, vamos a parar aquí. Porque yo ya estoy cansada y yo no más le saco. Milagros, milagros. Retrocede un ratito. Retrocede, perdón. Dame un segundo. Primero quiero decirles algo. Aquí en el programa, como ustedes ven, no simplemente nos quedamos con la versión de las personas. Acá vamos mucho más allá. Yo lamento mucho lo que está pasando el día de hoy porque esto demuestra el poco amor propio que a veces tenemos las mujeres. El equipo de investigación ha ido mucho más allá porque muchas veces detrás de una historia hay otra historia más y detrás de una mentira hay más mentiras y detrás de una persona que se supone quiere cambiar no cuenta la historia completa y hablo de ti, Daniel. Has estado aquí y te hemos preguntado por eso estás con esa cara, ponchenlo. Está con una cara de no entender qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en este momento tiene que ver con las decisiones pésimas que has tomado tú al no serle leal a tu esposa Kelly que está ahí sentada, a tu lado. Entonces, lo que te quiero decir es que todo tiene consecuencias y lo que hemos hecho nosotros es investigar mucho más allá. ¿Por qué? Porque aquí hay un equipo de investigación que hace un gran trabajo, profundiza en cada historia. No nos quedamos con simplemente las personas que vienen aquí al programa cuentan su versión y listo. No, vamos más allá. ¿Por qué? Porque hay niños en la historia y los niños tienen derecho a ser reconocidos. Tienen derecho también a recibir una pensión de alimentos, a saber quién es el padre. Todos los niños tienen los mismos derechos. No solamente los hijos que tú tienes. Hay dos personas más, dos mujeres que están reclamando la paternidad de sus hijos. ¿Y sabes qué me da mucha pena? ¿Y en dónde se ve la mentira claramente cuando ha aparecido milagros y tú al inicio la has negado? Has dicho, yo no te conozco. Y tú sí la conoces. No, Andrea. Lo que pasa es que como ha cambiado los tiempos, la verdad, no me recuerdo bien. Porque han pasado años, Andrea. Han pasado años. No, si fuera un mes o dos meses o tres meses, te puedo aceptar. Pero han pasado años. ¿Pero que su cara ha cambiado? ¿Cuántos años ha pasado, Andrea? Su cara ha cambiado, es otra. Es otra persona. ¿Cuántos años ha pasado? Otra. Es decir, pasan unos años y tú ya no tienes la misma cara. ¿Eso no tiene que aguantar cada respuesta tan tonta realmente? De verdad, que son respuestas tontas las que estás dando. Prefiero decir la verdad que al inicio mentí porque quería ver si, no sé, me sorprendí. Porque la verdad no me recuerdo. Es la verdad que no me acuerdo de ella. A ver, recordar. ¿A dónde iban? Cuéntale, por favor, milagros. Nos íbamos a Totos a pasear. Nos encontramos ahí con la Yanela y no querías que Yanela nos vea. Ahí es donde yo me enteré que tenía a su esposa. ¿Tú te has alejado de él cuando tú te enteras que él tenía una familia? Sí. Ahí tú te alejas. Yo me alejo. Te alejas. Y luego te enteras que estás embarazada después de cuánto tiempo. Te vas, regresas a Guaraz. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Pero yo me hago la prueba de acá. ¿Tú le dijiste a él estoy esperando un hijo tuyo? No lo dije. No le dijiste. ¿Por qué callaste? Como le digo, callé por muchas cosas. ¿La principal? Por mí. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi tía? Tenías vergüenza de haber sido la amante. Para ser clara, perdón que te lo diga así, te lo digo con todo respeto a Milagros y valoro el hecho de que nos hayas visto y que nos hayas llamado nosotros porque querías, digamos, ya acabar con esta mentira. Sí. ¿Y tú lo que quieres el día de hoy es qué? Que mi hija tenga un apellido, que tenga, este, que le pase mi atención. ¿Cómo hacemos eso? Y quiero que se someta a la prueba de ADN. A una prueba de ADN. ¿Quieres someterte a una prueba de ADN para saber si tienes otra hija más? Porque obviamente no crees lo que ella está diciendo. O si crees. Pues no, porque pasaron años y la verdad no... Si yo caí, si yo caí, es porque ¿qué dirá la gente y qué dirá mi tía? Y tú muy bien sabes que Alex es vacina de mi tía. ¿Qué dirán? Oigan, ¿sabes qué? ¿Y qué dirá su esposa? Le voy a hacer. No pensé en mí ni en mi hija. Pensé en ti, pensé en tu familia. Y dije, si le digo la verdad, voy a destruir un hogar. ¿Y ahorita no lo estás haciendo? ¿Ahorita no lo estás haciendo al decir? ¿Lo estás haciendo? Sí, lo estoy haciendo, ¿sabes por qué? Porque mi hija también necesita. Necesita. Y aparte que tú también tienes la culpa porque si somos vecinos, has sabido que él tenía una familia. ¿Por qué? Te sales con un hombre casado que no te enseñan valores. Yo no sabía. ¿Dónde está tu mamá? ¿No te enseña valores? Seña. ¿Saben qué pasa? Déjenme decirles algo. Yo de verdad, Kelly, lamento mucho escucharte. Me da mucha pena. ¿Y sabes por qué te digo? Porque estás hablando de una persona que tenía 16 años en ese momento. ¿Tú también has sido la amante sin saberlo? No, no, no. No he sido la amante. Por eso, pues. Sino que yo descubrí la persona que yo he estado años porque era mi primer enamorado y de ahí me descubrí que tenía su hijita de un mes. Y te alejaste. Y yo ya tenía ya cinco años con él. Y yo me enteré que tenía mi hijita al todo que me alejé. Está bien, pues. Porque mi padre siempre me decía que me hiciera los valores. Pero escúchame. Tú no me estás escuchando, Kelly. Lo que está diciendo Milagros es que cuando se enteró teniendo ella 16 años y tu esposo 30 años, ella se alejó. Escucha lo que está diciendo. Dice, yo estuve embarazada y yo me fui. Desaparecí porque no quería romper un hogar, porque me enteré que era la otra, que era la amante. No podía con ese dolor. Me dio vergüenza y regresé a Guaraz. Es lo que te está diciendo y tú no estás escuchando. Pero lo que no estás escuchando, además, es que él te ha sido infiel dos veces en tu cara siendo la vecina. No le ha importado tu vida, no le ha importado lo que tú sientas, no le ha interesado. Por favor. Mírame, por favor. Mírame. Sí, yo también. Andrea, pero ya yo tampoco ya no quiero que estén tanto siendo porque esto le va a afectar a mis hijos más. Ya, pero Kelly, lo que quiero que entiendas es que el problema no son ellas, el problema es la persona que tienes al lado que no te respeta como tú te lo mereces. Tú eres una mujer increíble. Mírate, eres una gran mamá. Quierete un poco más, por favor, te lo pido. No respondas cuando no tienes que responder lo que uno está sintiendo. Mírame, por favor. Mírame. Mírame. Yo te respeto mucho, quiero que tú me entiendas. Yo te respeto mucho, te respeto y entiendo lo que tú puedes sentir como mamá porque yo también soy mamá como tú. Y duele, ¿sabes qué duele? La traición duele. Duele, pero tienes que entender también que a veces uno tiene que dar un paso al costado y que hay batallas que no valen la pena seguir peleando porque ya no te hablo de una niña, te hablo de dos niñas. Dos hijas. Por favor, reacciona un poco. Piense en ti también, en las cosas lindas que tú mereces. Tú mereces un hombre que te quiera, que te ame, que te valore, que te respete, que te da feliz. ¿Qué? Sí tuviste algo con ella, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces has estado con ella? ¿Por qué le mientes a tu esposa? ¿Por qué le has mentido? Porque eso es un pasado que yo tuve. Pero cuenta todo tu pasado, pues no cuenta la mitad de tu pasado. ¿Qué quieres? ¿Que alguien más va a salir ahorita? A lo mejor alguien más nos escribe. ¿Cuántas vas, de una vez día? ¿Ellas dos? ¿Cuántas más? ¿Te falta alguien más? ¿Te falta alguien? Mírame. ¿Te falta alguien? ¿Alguien más? ¿Otra mujer más? ¿Te falta? Habla, de una vez. ¿Hay alguien más? No, la verdad no sé a qué te refieres. ¿Otra mujer más? ¿Le has sido infiel con otra mujer más a tu esposa? Milagros Danitza. ¿Hay otra mujer más con la que tú la has engañado? Bueno, tuve, sí, pero nunca, nunca llegué a tener algo serio. ¿Cuántas más? La verdad no me acuerdo. ¿O se sigo preguntando? Pregunto más. ¿Hay alguien más que quiera venir al programa? ¿Escuchaste? Los han escrito de Guaraz, de Huancayo. ¿Alguna provincia más que reconozca a Daniel? El norte, el sur, centro, oriente, no sé, Iquitos, Cajamarca, Busco, Lima. ¿Alguien más? ¿Puedes pararte, por favor? ¿Puedes pararte? ¿Con cuántas mujeres más le has sido infiel a tu esposa? Dilo ahora, por favor. De una vez. No, si vas a contar ya. No, no. No hay. Ya. ¿Quieres decirle algo a tu esposa? Bueno, que me perdone por lo que está pasando todo esto. Y también pido disculpas a mis hijos, que ellos son los que sufren más que lloran más y que la verdad no se merecen esto. Y a veces me arrepiento de todas estas cosas que hice en esos tiempos. Bueno, yo asumo toda la responsabilidad, todo. Daniel, ¿te vas a someter a un examen de ADN con la hija de Milagros? Bueno, sí. Ok. Gracias, Maruja. Me encantó conocerte. Ojalá hayan más mujeres como tú. Andrea, pero yo quiero la pecho. Yo sé lo que tú quieres, gracias a Milagros. Tiene una desde que... Por eso, te van a reunir. Para eso está el doctor, el doctor Roberto Miranda. Gracias por haber venido. Gracias también, Daniel. Ya. Gracias. Gracias también, Kelly. Ya, Andrés. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Qué pena, ¿no? Me da mucha pena lo que ha pasado el día de hoy. Hay golpes a veces que son tan, tan fuertes que terminan sacudiéndote de una manera. Está la silla de ruedas. Está la silla de ruedas porque sí sé lo que ella está sintiendo. De verdad, créanme que entiendo lo que ella está sintiendo, pero a veces uno necesita estos remesones fuertes para despertar de una vez. De verdad, no podemos vivir así. No merecemos, no merecemos tener a un hombre que no nos es leal. No merecemos la deslealtad. No merecemos que nos traicionen. Nunca, ni por los hijos, por nadie. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.